En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza de mastillero, abarca antigua, rocín flaco y galgo rebote. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón de las más noches, dueros y quebrantos los salvos, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de soceño. El resto de ella concluían sallo de velarte, calzas de velludo, para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo. Los días de entre semana se honraba con su mellorí de lo más fino. Tenía en su casa un amo que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte y un mozo de campo y plaza que así ensillaba en rocín como tomaba la bugadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia. Seco de carnes, enjuto de costo, gran madrugador y amigo de la carne. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijada. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más de daño, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y bruto que olvidó casi de todo bruto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto en su curiosidad y desafino en esto, que vendió muchas panegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías. En que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber leído, y de todos ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad suprosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perras, y más cuando llegaba a leer aquellos requiernos y cartas de desafío donde en muchas partes hallaba escrito, la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón es la queja, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía, los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas y semejantes razones, perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañantes el sentido, que no se lo sacaran ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitaran para solo él. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como las dependencias, batallas, desafíos, heridas, requierros, amores, tormentas y disparates imposibles. Asentósele de tan modo en la imaginación, que era verdad, toda aquella máquina, de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra cosa más cierta en él. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo, con sus armas, y caballo a buscar las aventuras, y ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agrado, y poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Carta de Don Quijote a Dulcinea Sacó el libro de memoria a Don Quijote y apartándose a una parte con mucho su cielo, comenzó a escribir la carta y, acabándola, llamó a Sancho y le dijo que se la quería leer o que la tomase de memoria, si acaso se le perdiese por el camino, o que después de dicha todo se tuvié el de menos. Lo cual respondió Sancho, escríbala a vuestra merced, dos o tres veces ahí en el libro, y démere, que yo la llevaré bien guardada, porque pensar que yo la he de tomar en la memoria es disparada, que la tengo tan mala, que muchas veces se me olvida como me llamo, pero con todo eso, dígamela a vuestra merced, que me holgaré mucho de oír, que debe de ir como de muerte. Escucha, que así dice. Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no se me libró, si tus desdenes son mi africamiento, malo el que yo será sable y sufrido, mal podré sostenerme en mi estatuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero santo te dará entera relación, oh, bella ingrata, amada enemiga mía, que el moro que por tu causa quede. El caballero de la triste figura, el caballero de la triste figura. Amén. 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 El hielo y flecha de amor Que abraza, aprieta, enfría y hielo Que tal llama mi alma no la quiere Ni queda de tal mundo satisfecha Consuma, ciña, hielo, mate Estrecha tenga horta la voluntad cuando quisiera Que por dardo o por nieve o red no espere Tener la mía en su calor deshecha Su fuego enfriará mi casto intento El nudo romperé por fuerza o arte La nieve deshará mi argente cero La flecha embotará mi pensamiento Y así no teneré en segunda parte De amor el fuego, el lazo, el dardo, el hielo Suelen, ciña, ciña, suelen, ciña Suelen, ciña, 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 ciña Suelen, ciña, 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 ci Sueltsina, sueltsina, sueltsina. Jumilani väli, ajan ruumeria, voin asemota, viisin koukani, sueltsina, sueltsina. Sueltsina, sueltsina. Pori il basneboda, viisin koukani, ja, dove al pro camino, peis el detenia, sueltsina. Sueltsina, sueltsina. Paget emelida, pedura montaña, veisin koukani, ja, dove al pro camino, peis el detenia, sueltsina. Sueltsina, sueltsina. Tanowej Errolla Ilterra O Tam ¡Gracias! 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 En esto descubrieron treinta o cuarenta bolinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los dio, dijo a su escudero, la aventura va guiando a nuestras cosas mejor de lo que aceptáramos a desearles, porque ves allí, amigo santo patro, donde se descubren treinta o pocos más desacorados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar a malas y dientes de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigantes! Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos lejos. ¡Mire vuestra verces! De aquellos que allí se parecen, no son gigantes, sino bolinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas de viento, hacen andar la piedra del bolino. Bien parece que no estás pulsado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran bolinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran, antes iba diciendo en voces altas. ¡No enfullades, cobardes y miles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete! Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por don Quijote, dijo, Pues, aunque mováis más brazos que los del gigante briareo, me lo habréis de pagar. Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora rocinera, pidiéndole que en tal trance se ocurriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el golpe del finante, y envistió con el primer molino que estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa, la aborrió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazo, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando, muy maltrecho, por el caballo. Acudió Sancho Panza a socorrerme, a todo correr de su asma, y cuando llegó, halló que no se podía menear, tal fue el golpe que dio con él rocinante. ¡Válame Dios! No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento, tal es la enemistad que me tiene. Más al caballón de poder pongo sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede. Donde pues nuestra ampedida, el camión con el campán, Con cortes en alabar, a Jesús recién nacido, a Jesús, a Jesús recién nacido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dadme albricias, buenos señores, de que ya no soy don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de huevo. Ya soy enemigo de Amadís de Gaura y de toda la infinita caterva de su vinagre. Ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería. ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído ya, por misericordia de Dios escarmentando en cabeza propia las abominas los de hasta aquí que han sido verdaderos en mi daño los ha devolver mi muerte con ayuda del cielo en mi provecho yo, señores siento que me voy muriendo a toda priesa déjense burlas apart y tráiganme un confesor que me confiese y un escribano que haga un testamento que en tales trances como este no se ha de burlar el hombre con el alma y así suplico que en tanto que el señor cura me confiesa vaya por el escribano entró el escribano con los demás y después de haber hecho la cabeza del testamento y ordinado su alma a don Quijote con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieren llegando a las mandas, dijo ítem es mi voluntad que de ciertos dineros que sancho panza a quien en mi locura hice mi escudero que porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas y dares y tomares quiero que no se le haga cargo de ellos ni se le pida cuenta alguna sino que si sobrase alguno después de haberse pagado de lo que le debo el restante sea su que se da bien poco y buen provecho le haga y si como estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la insula pudiera ahora estando acuerdo darle el de un rey se le diera porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece y volviéndose a Sancho le dijo perdóname amigo de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo haciéndose caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo ay no se fuera a vuestra merced señor mío sino tome mi consejo y viva muchos años porque la mayor procura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más sin que nadie le mace ni otras manos le acabe que las de la melancolía mire no sea perezoso sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos concertado quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada que no haya más que ver si es que se muere de pesar de verse vencido écheme a mí la culpa diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros y el que es vencido hoy ser vencedor mañana así es dijo Sansón y el buen Sancho Panza está muy en la verdad en los casos señores vámonos poco a poco pues ya en los nidos de Alzaño no hay pájaro baño yo fui loco y ya soy cuero cuido un quijote de la mancha y soy ahora como he dicho Alonso Quijano el bueno pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y libertad volverme a la estimación que de mí se tenía y prosiga adelante del señor escudal pide suplico a los dichos señores mis salvaceas que si la buena suerte les sugere a conocer al autor que dicen que concluso una historia que anda por ahí con el título de segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la mancha de mi parte le pida o adencarcidamente ser pueda perdone la ocasión que si yo pensar no le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribo porque parto de esta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribir cerró con esto el testamento y tomándole un desmayo se tendió de largo a largo en la cama abordándose todos y acudieron a su remedio y en tres días que vivió después de este donde hizo el testamento se desmayaba muy a menudo andaba a la casa gozada pero con todo comía la sobrina brindaba el ama y se negocijaba a Sancho Manza que esto de revelar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que deja el muerto Buenas noches antes de terminar esta velada tan entrañable para nosotros queremos felicitar una vez más a Ramón el concejal de Cultura y especialmente a Francisco Hidalgo y a su gestión volvemos a estar un año más con todos ustedes y es un placer traer aquí estos textos y haber compartido con Cervantes la velada tan agradable así que muchas gracias al pueblo de Carmona a todos ustedes y a esta persona lo responsable muchas gracias con Cervantes y a esta persona ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!